Cámara no hay, tenía los dos carros parqueados acá, donde si el ladrón viene, ni ve dos carros, van a pensar que hay gente en la casa, no van a decir que ni hay nadie, que se entran, parece que ya supieran que aquí no había nadie, ya supieran que también no había nadie, ya sabían todo, las ventanas ni las puertas están forzadas ni nada, ni están partidas ni nada, entonces es como que entraron. ¿O sea, cuando no hay una llave para entrar? Sí, tienen que utilizar una llave para entrar o saben, desde las ventanas, no sé, algo. ¿Le pide a la empresa de vigilancia que responda por eso? La empresa de vigilancia, la empresa Grama, que es la que generó todo esto acá, la que construyó todo esto acá, que me respondan porque qué más puedo hacer yo acá. Supuestamente estoy pagando algo para tener una buena seguridad, estoy pagando para vivir tranquilo y como persona pública también no soy de estar viviendo por allá abajo porque no sabe de la seguridad que se presenta uno. Entonces por eso trata de vivir uno por acá, para estar tranquilo y pasa esto, uno se queda sorprendido sabiendo de que solamente hay una sola entrada donde entran los carros, no tienen los carros. Más o menos son de 100 millones, un poquito más de 100 millones. En la noche a mi casa, después del partido, cuando encuentro acá al frente, en la casa 37, que había gente afuera, no sé, ni de la noche, de policías, y pregunto qué pasó. Me dice que habían robado, bueno, yo dije, cosa difícil, ¿no? Pero sí, muy raro. Cuando entro a mi casa, miro acá la parte de la sala todo en orden, pero cuando subo al puerto de visitantes donde tenía cosas de valores, no había relojes ni gafas, gafas Gucci, le quitó, cosas de diamantes de mi esposa y todo. Entonces, triste porque es un conjunto cerrado donde creo y pienso donde tiene que ser todo con una buena seguridad, pero bueno, entonces ya no puede ser. ¿Qué le dice la parte de vigilancia? ¿Cómo entrar los del juego? No se dieron cuenta, no se dieron cuenta de nada. Aquí al frente se cogieron un equipo de sonido muy grande, me dicen ellos, donde un automóvil es muy difícil sacarlo. Tienen, tenían una caja fuerte donde también la reventaron y donde robaron otro festivo. Y todo es sorprendente porque los vigilantes no dieron nada, nadie dio nada.